¿Qué noticias de última hora, Albino? Pues ya se les frunció el asterisco, discúlpeme el lenguaje, eso es, es que vea usted el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, un alfil del Partido Acción Nacional y férreo opositor de la 4T, se topó con el tigre, le rascó los huérfanos al tigre y salió chillando, ya no le gustaron las críticas. Ya no le gustaron los abracitos y eso que apenas era la puntita, imagínate, le faltó a la Taibo, doblada. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta información que surge al calor del momento, Albino Córdoba, el Tribunal Electoral dice, le pide al presidente López Obrador que vuelva a subir su conferencia matutina anteriormente censurada, donde habla acerca de la continuidad con cambio de la 4T. Esto fue lo que pasó y vamos a ver la respuesta de este nuevo proyecto que está planteando precisamente el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vean ustedes, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal propone revocar medidas contra la mañanera, no es contenido electoral, afirmó. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone revocar la eliminación de un fragmento de la mañanera del 2 de febrero del presidente López Obrador al considerar que sus expresiones no fueron electorales, sino de tinte político. A ver, pues no es el mismo canijo ahorita que el que don Albino, el maestro Albino Córdoba me corrija, pero no es el mismo canijo que quiso quitar el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador de circulación. Y ahora resulta que le debemos la vida, achis, 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 los mariachis, qué cabrones son, eh. El mismo magistrado que planteaba quitar el libro de circulación del presidente López Obrador, gracias, ahora resulta que se echó para atrás, ya no quiere quitar el libro. Había dicho, vamos a revisar el contenido del libro, porque si tiene tintes electorales, está violando la vida electoral por parte del presidente López Obrador, está influyendo en la percepción. Y bueno, hubo serias manifestaciones, por supuesto, ya conocen al tigre, no le quiso rascar los huevos, dijo, vamos, adelante, que continúe. El presidente, a través de un video, agradecía al magistrado, más que nada al tribunal, de que no le quitaran de circulación el libro. Las mañaneras, dos mañaneras fueron censuradas, dice Reyes Rodríguez Mondragón, que continúen, hombre, porque no tenía tintes electorales, o sea, como dicen una cosa, dicen otra, tratan de hacer fraude y nada les ha salido. Y ahora la Brutarga tiene un escenario bastante complicado en miras de este primer debate, Albino, que pinta para ser un fracaso total de la Brutarga. Reyes Rodríguez Mondragón, alias El Borolista, de hecho es borolista, muy cercano a Lipe El Borracho, pues dice, no me voy a meter con el pueblo. Pues que no le saque, síganle como van, síganle como van para que el pueblo vote a favor de la doctora Claudia Sheinbaum. No le hicieron ni tantita cosquilla a este tigre, Albino, porque parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente señala que el pueblo se cansa tanta pinche tranza. Te saludo con mucho gusto, agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Bueno, es que también hay que ver que tienen que medir el agua a los camotes, tampoco se van a aventar como el Borras, porque tienen diferentes acciones que han tomado desde el INE, donde también ya salieron muchas tranzas de lencho, y que dicen, no, no le van a hacer nada en el hueso. Esto ya se sale de control. Una cosa es que el presidente sea una persona tranquila, otra, que sea un pasalón, no lo es. El tema relacionado con Reyes Rodríguez Mondragón, jefe de asesores en la presidencia de la República, con Felipillo, es el, bueno, ya no es, fue el presidente del Tribunal Electoral. Fíjese usted, primero, la entrevista para un canal independiente. Entrevista exclusiva que dio el presidente de la República, que la bajen. ¿Quién dio esa orden? Claudia Zavala, del mismo equipo, así juegan. Y luego, no, la entrevista no, pero hay que revisar el libro. Saben que se meten en un problema con Editorial Planeta. O sea, eso es la vida, es la trayectoria del presidente de la República. Que va a hablar de temas electorales es inevitable. Ha vivido historias dentro de lo que son los procesos electorales. Entonces, tampoco podían hacerlo. Que un fragmento de la mañanera, han bajado varias mañaneras, o muchas mañaneras, las han bajado. Todo porque Claudia Zavala manda esa, la botarga, o el PAN, o el PRIAN, hacen la petición y luego la revisan. Tienen razón. Si hubo violaciones al debido proceso, al proceso electoral, es decir, acciones leguleyas. Son hasta malos para fingir, como lo hacen, son simuladores. Este INE tiene que cambiar ya. Doña Lencha no pudo con el paquete y ya nada más se queda calladita. Ahora da declaraciones, todo está bien y vamos a sacar la elección adelante. Lo tiene que hacer. Para eso le dieron mucho billete como presupuesto. De lo demás, que Reyes Rodríguez Mondragón ahora diga, no, pues es que no hay que bajar ya a la mañana. No, es que ya les tembló la pantaleta. O sea, es que deben ser también prudentes porque están bajo. El presidente dijo, pues síganle y se suelta el tigre. No, presidente, el tigre ya está suelto. El tigre es el pueblo y el pueblo ya está suelto. El pueblo ya está suelto, cansado, harto, de tantas tranzas, de tantas enjuagues que ya sacaron a este, que ya ahora Murillo Karam. Ya díganle, don Murillo Karam. No, 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 no. El pueblo tiene un hartazgo que no se ha consumado todavía respecto a muchos temas que todavía están pendientes. La mañanera es el sueño dorado de los fachos de la derecha, del PRIAN, de quitar las mañaneras. Por eso yo he dicho, no, pues ojalá y que Claudia Sheinbaum reflexione respecto a este tema, porque es una proyección bastante interesante y bastante importante para manejar la agenda diaria y para estar dando respuestas a tanto sinvergüenza, tanto mentiroso. Se le va a ir encima, hombre, va a tener necesidad de ese proyecto llamado la conferencia matutina, aunque sea en otro horario. Creo que está en el proceso de adaptarse a las preguntas incómodas, está en el proceso de las conferencias de prensa que lleva a cabo por todo el país, a los lugares donde va, se reúne con medios de comunicación, hay apertura. Bueno, ya he visto a youtubers ahí también. Qué bueno que haya también medios digitales. Pero es parte de lo que siempre les ha molestado. A los corruptos, como ellos, no hay otra cosa que les moleste tanto que no sea la verdad. La verdad duele, incomoda, punza, molesta a los corruptos. Y más cuando saben que están en el ojo público, porque los exhibes y no hay para ellos peor afrente. Los del PRI dicen somos ratas y qué. Los panistas dicen, no, nosotros no robamos, nomás nos llevamos a manos llenas. O sea, son ratotas, pero no aceptan la corrupción que genera. Y de lo que tanto se quejan es lo que, es decir, pues ven la paja en el ojo ajeno para no ver la viga que ellos traen. Son más hipócritas. El PRD, no, pues son las chachas del PRIAN y de don Claudio o del señorito Claudio. Y el movimiento ciudadano, pues ellos nada más buscan la manera de que no les quiten su registro nacional como partido nacional para seguir mamando del presupuesto. Dicho lo anterior, ¿cuál es el punto de inflexión que busca el PRIAN? Poder ocupar o ganar algunos estados. Guanajuato se les está complicando muy feo. Por otro lado, Jalisco no lo tienen seguro y son feudos de ellos. Entonces, van a perder algunos estados donde gobiernan y eso les molesta. La mañana, no, ya no hay que bajar esa mañanera porque ya han bajado muchas. O sea, ¿qué no entienden? Anda, Yanino Talos Ramalazis todavía con su libito, ¿eh? O sea, no está descartado. Pero para su mala suerte de esta PRIANista destapada, insulsa, Yanino Talos Ramalazis debiera saber que de acuerdo a la constitución política del país, porque eso es una realidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del que forma parte, no puede anular una elección si no tiene seis integrantes y tienen cinco. Dicho de otro modo, ¿cómo la van a anular? La pueden calificar y pueden judicializar todas las quejas, pero no la pueden anular. Iría en contra de la constitución. Y aparte, la diferencia va a ser tan enorme que no hay motivo para un procedimiento de esa naturaleza, pero nos venden la idea. Es que ya Reyes Rodríguez Mondragón ya no quiere que se bajen mañaneras. No, es que todo tiene un límite. Y ya llegaron y lo han rebasado el límite. Y el pueblo observa todo esto. Quieren quedar bien y quedan mal. Quieren caer bien y caen mal. Nos venden las mentiras como verdades, pero no estamos en condiciones de seguir creyendo tantas, pues tanta retórica, palabrería barata, hueca, sin sentido. Iber Alejandro. Pues sí, Albino, los tiempos han cambiado. Reyes Rodríguez Mondragón. Puede hacerse la blanca palomita. No, no les creemos absolutamente nada. De hecho, tuvo sus discusiones en su momento con Mónica Soto Fregoso. Por lo mismo, o sea, o le bajan a su desmadrito, porque eso es lo que es, o a su arrogancia, a su prepotencia, o el pueblo de México los va a observar. No son nada tontos. El día de ayer se da a conocer que Lorenzo Córdoba se llevó del Instituto Nacional Electoral cuatrocientos millones. O sea, el miedo no anda en burro, Albino. Porque este miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anda también con los huérfanos en la garganta. No es de a gratis, Albino. No, dice, no podemos dar más detalles de cuánto se llevó Lorenzo y sus amigos porque está en curso la investigación. Y ojo, Pablo Gómez no se anda con tonterías. Pueden decir muchas cosas de Norma Piña, pero no los va a salvar de este embrollo. Es una investigación en curso. Es una investigación seria. Igual, y puede ser el cierre del presidente López Obrador de mí, ¿se acuerdan? Y Reyes Rodríguez Mondragón puede seguir chingando la borrega, pero las investigaciones, esas ya no las para nadie. O sea, el presidente no es pelele de nadie y tampoco es su tonto. Eso hay que decirlo. Reyes Rodríguez Mondragón tendrá que pagar ante la justicia si es que hubo alguna alianza junto con Lorenzo para llevarse algunos milloncitos. Hay que prestar atención a las lecturas políticas, Albino. Y pues bueno, Albino, ¿qué te parece si vamos a más información?